Banda coleccionista y amantes del cine, bienvenidos a su espacio donde me encanta compartir con ustedes las ediciones en formato físico que vamos añadiendo a nuestra colección de películas. Mi nombre es Carlos Huerta y seguimos con esta semana o esta serie de videos temáticos a una de las mejores trilogías del cine. Ahora con el unboxing del Padrino Parte 2 en este Steelbook 4K, aquí te digo qué tanto vale la pena, ensino en 70mm, corre cámara y comenzamos. Vamos a proceder a hacerle el unboxing, a quitarle el plástico. Para muchos el Padrino 2 superior a su predecesora, una de las mejores secuelas en la historia del cine, lo vamos a corroborar próximamente, mientras vamos a checar este excelente estilo. Vamos, en la parte de arriba nuevamente el cintillo nos menciona 4K y código digital sin Blu-ray. El título arriba, la contraportada remasterizada y restaurada, eso es algo muy importante que tienen esas transferencias. Y ahora ganó 6 Oscar incluido, mejor película en 1974. Dobleteó a la primera del Padrino y lo cual le da ese estatus de ser una mucho mejor película y una secuela que supera su original. Una sinopsis en la parte de en medio, después imágenes con las Special Features que solamente contiene el comentario del director Francis Ford Coppola. Lo que necesitas para el 4K, para Blu-ray, las especificaciones. Nuevamente tenemos Dolby Vision y en el apartado del audio se queda el track en 5.1 Dolby True HD, mientras sí tenemos tanto doblaje como subtítulos en español latino. Ahí está, le retiramos el Paper Card o J-Card y el diseño. Vean ahora esta nueva ilustración. Puff, me siguen encantando muchísimo. Igual el título de Godfather Part 2 tiene cierta distinción por sobre todo el arte. Y me encanta, me encantan estos artes, me encantan. La parte del lomo, arriba Paramount, el título, y Ultra HD en esta parte un poco más grande. Se ve muy bien. Tiene muy buena consistencia la trilogía en estilo. La contraportada tenemos otra quote. En este caso dice, Keep your friends close, but your enemies closer. Algo muy bueno. Paramount y listo. Ahí está. Elegante, pero efectivo, como deberían de ser para este tipo de películas. Después, el código digital. Y adentro, el disco nuevamente, la misma serigrafía. Y adentro, el arte se ve muy bien. Ahora, el primero era con esta tonalidad, podríamos llamar dorada. Y ahora esta tonalidad azul. Con los personajes. Increíble, muy chido. Muy buenos steelbooks. A excepción de la serigrafía del disco, considero que todo lo demás está muy bien en el arte. Prácticamente, eso es por este unboxing de la segunda entrega del Padrino. Se ve increíble. Ya nos queda solamente un unboxing por subir y por compartir con ustedes. Eso es prácticamente todo de mi parte. Yo soy Carlos Huerta. No olviden seguirme en redes sociales y seguir agrandando esta bonita comunidad. Los veo en un próximo video. Bye. Voy a moverle y por suashi. ¡ Ну ve mayo!